Muy buena gente, ¿cómo están? Hoy día vamos a estar reaccionando a Dos Hielos de King Savage con Jere Klein. Es que le pongo el volumen, obviamente. Me gusta el clave de King, güey. Lo que hacer es tú. Lo que hacer es tú. Nadie me dice nada porque hago siempre lo que quiero. Nos lanzamos como el jefe. Hoy tenemos jefe porque vaina y pistola. Sé que Kao no hace su jefe. Pero es que mi jefe a su puta la descontrolada. Importante que alguno usted apretí. Se cae otro que también como yo le metí. Pero lo que pasa es que uno es menos RD. Y lo único que buscamos es el billete. Lo que pasa es que uno es menorete. Amiguita se pone loca. Con esta guitarra le quitamos la ropa. Su pareto bajando pa' la roca. Y una guitarra rica como uno de coca. Opa. Hace paso de lean. Yo le echo dos hielo. Mi cuello el de los míos frío. Como su cerdo. Los bajos de cien mil. Pa' gastarlo en el putero. Nadie me dice nada porque hago siempre lo que quiero. Hace bajo de lean. Yo le echo dos hielo. Mi cuello frío como si ellos fueron kileros. Los bajos de cien mil. Pa' rentarnos el putero. Nadie me dice nada porque hago lo que yo quiero. Un vaso de lean pa' aumentar la loquera. Al nivel que estamos ya nadie nos hace cierra. Llegamos pa'l estudio cada uno con cuatro perra. Le tapa al mataero. Nos dicen los motosierras. Todas le putas tapa el jere. Rebotando una cubana me dice acere. Llegó con la bebida tan clara de lo que quiere. Llega hasta el mejor lugar. Aquí sobran los poderes. Un vasito jarraje pa' compartir. En música y la calle no me pueden competir. Aquí está prohibido la combi repetir. El pantano es mi voucher. Yo no te voy a mentir. Grr, pao. A ese vaso de lean. Yo le echo dos hielo. Mi cuello es de los míos fríos. Como su acero. Lo bajo de cien mil. Pa' gastar. Pero te decía el lo hielo. Ah. Yo le echo dos hielo. Mi cuello es de los míos fríos. Como su acero. Lo bajo de cien ojo. Pa' gastarlo en el putero. No nadie me dice nada porque hago siempre lo que quiero. A ese vaso de lean. Yo le echo dos hielo. Mi cuello es de los míos fríos. Como si ellos fueron un kilero. Lo bajo de cien mil. Pa' rentarnos el putero. Nadie me dice nada porque yo hago lo que yo quiero. A ese vaso de lean. Yo le echo dos hielo. Mi cuello es de los míos fríos. Como su acero. Pa' gastarlo en el putero. Yo le echo en la casa. Ustedes me conocen. Ya me cansé de decir esa hueá. Si todo el mundo se lo sabe de memoria que lo que es. Yo siempre ando con Abraham Wayne. El biológico, los de la musa. Dímelo, Jere Klein. Los dueñamos de la mami de la calle. Los ninja, los ninja, los JT Gang, J Blue. Dímelo, M. Otro día otro palo. Otro día otro perreo. Jajaja. Jajaja. Brrrr. Pero... Pero tiraron caleta la canción, weón. ¿Qué pasó? Jajaja. 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 Ah, ya por último cambiaron el beat. Jajaja. Ah, bien. Me gustó, weón. Me gustó la letra. Me gustó el beat. El video está... Está acá, weón. Me gustó bastante. Y tú quieres ser mi mai. Volando a Jordan Fly. Yo drogándome en tus eyes. Baby, no quiero...